Perfecto, 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 perfecto. Magali Medina se burla de Alesia Robeño tras perder el Miss Universo. La popular Urraca no se quedó callada y compensó que ella siempre supo que la hija de Bárbara Cayo no llegaría a la final del certamen de belleza internacional. Magali Medina, fiel a su estilo, le dio con palo a Alesia Robeño por no lograr colocarse dentro del top 5 del Miss Universo, quedando así fuera de la competencia. Y es que frente a ello, la Urraca no dudó en utilizar sus redes sociales para comentar el desempeño de la modelo en el certamen de belleza internacional. Es a través de su cuenta oficial de Instagram donde la popular Urraca, quien aún se encuentra de vacaciones, confesó que ella siempre supo que la hija de Bárbara Cayo nunca llegaría a la final del concurso, pues carece de ciertas aptitudes. Pero bueno, de verdad, pero además hay una cosa, tal cual, así pasó, después no me digan, díganme bruja ahora sí con sustento, llámenme bruja, no me digan mostra, llámenme mostra y bruja. Lo dije, no tenía ni actitud ni carisma y menos vocabulario, quedó fuera de las 5, comenzó escribiendo en sus historias. Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la figura de ATV también comparó a la novia de Hugo García con Yannick Maceta, y aseguró que esta última tuvo un mejor desempeño cuando le tocó participar del Miss Universo. Actualmente, como vemos, Magali Medina se da muchas libertades para criticar fuertemente a los cerdámenes de belleza, pues hace algunos meses atrás que decidió poner punto final a su amistad con Jessica Newton, quien era la organizadora del Miss Perú. Pero eso no fue todo lo que dijo Magali, quien compartió su opinión con un video de TikTok en el que se le ve comiendo fruta, mientras observa la participación de Alesia Robeño. La conductora de Magali TV La Firme lanzó en más de una ocasión cuestionamientos hacia Alesia. A mí no me asombra, yo sigo pensando que Alesia Robeño tiene una belleza común en lo que respecta a certámenes de belleza. Podrá parecerle a mucha gente linda, encantadora, preciosa, pero es muy normal. No hay nada de ella que diga, wow, esto es un tipo de belleza diferente, exótico, que si se pueda llegar a coronarse como Miss Universo. De esta manera, terminó destruyendo a Alesia Robeño. Dime qué te parecen las palabras de Magali Medina. ¿Opinas lo mismo? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales.